Hoy en Tenorshare te enseñaremos el mejor programa para quitar iCloud. Forma número 1. ¿Te ha pasado que no recuerdas la contraseña de tu Apple ID? Pues aquí tenemos la solución para esas ocasiones. Lo primero que debes hacer es conectar tu dispositivo mediante un cable USB a tu ordenador. Después de esto, abre el programa ForMeKey. Le darás clic a Eliminar bloqueo de activación iCloud. Damos clic a Empezar y aceptamos las condiciones. Una vez hecho esto, ForMeKey detectará automáticamente nuestro dispositivo. Luego se empezará a descargar el jailbreak correspondiente. Ahora, ForMeKey te solicitará que conectes una unidad USB para grabar el jailbreak. Una vez seleccionada la unidad USB correspondiente, comenzará el proceso de instalar la herramienta jailbreak en el USB. Esta instalación tardará unos minutos. Una vez culminada la instalación, aparecerá una nueva ventana de diálogo en tu computador, indicando que debes seguir tres pasos. Recomendamos leer detenidamente las instrucciones que aparecerán porque luego se reiniciará tu computador. Igualmente, podrás escanear el código QR que aparecerá en la esquina superior derecha para poder visualizar las instrucciones en otro dispositivo. Ahora, damos clic a reiniciar tu computador y aceptamos las condiciones. Ahora procederemos a realizar el paso 1. Con el USB que contiene el jailbreak conectado al computador, debemos mantener presionada la tecla de opción de arranque antes de que inicie el sistema operativo. Una vez hecho esto, aparecerá un cuadro de diálogo con opciones para el jailbreak. Allí debemos seleccionar nuevamente el dispositivo USB y aceptar. Aparecerá otra ventana de diálogo, esta vez con fondo negro. Allí daremos clic en opciones y seleccionaremos la primera opción y la penúltima para que detecte nuestro dispositivo. Ahora regresamos y le damos clic a Start y luego le damos a Next. Ahora debemos esperar unos momentos. Ahora mantendremos presionados los botones de volumen y de bloqueo simultáneamente. El jailbreak te indicará cuánto tiempo debes mantener presionados estos botones y cuándo debes liberarlos. Podrás apreciar que aparecerá en la pantalla de tu dispositivo el logo de la manzanita. Esto es un indicativo de que está funcionando el jailbreak. Debes esperar a que este proceso culmine. Esto tardará algunos minutos. Ahora procederemos a eliminar el bloqueo de activación de iCloud. Para ello, abrimos Formiki de Tenorshare y damos clic en Eliminar bloqueo de activación de iCloud. Damos clic a Empezar y Formiki detectará automáticamente el dispositivo. Cuando te aparezca la opción, le das clic a Quitar para que empiece el proceso. Este proceso será muy breve y al culminar se te será notificado. Para finalizar, le das clic a Hecho. Ahora podrás empezar a utilizar tu teléfono con completa normalidad y podrás empezar a hacer las configuraciones básicas de tu dispositivo, como crear código, ID de Apple, región, idioma, términos y condiciones y más. Forma número 2 Nuevamente conectamos nuestro dispositivo al ordenador utilizando un cable USB. Abrimos Formiki de Tenorshare y damos clic en la opción Eliminar ID de Apple. Una vez hecho esto, damos clic a Empezar. Si aparece en el dispositivo una notificación indicándonos si confiamos en el ordenador, le indicaremos Aceptar. Aparecerá una ventana de diálogo indicándote los pasos a seguir para activar tu dispositivo. Paso número 1 Ve a Ajustes, luego General y luego Restablecer. Paso número 2 Haz clic en Reestablecer ajustes. Y paso número 3 Si tienes un código, ingrésalo para desbloquear el dispositivo y luego toca Reestablecer ajustes. Una vez finalizado todo esto, tu dispositivo se reiniciará. Una vez reiniciado el dispositivo, empezará el proceso de eliminación de ID de Apple. Esto se verá reflejado en una barra de carga en tu dispositivo y en tu ordenador. Recuerda que durante todo este tiempo debes mantener el cable USB conectado entre el computador y tu dispositivo. Para así, no interrumpir el proceso, ya que si este es interrumpido, podría ocasionar daños en tu teléfono. ForYouKey te avisará cuando se termine todo el proceso de eliminación. Para salir, le damos clic a Listo. Ahora tu teléfono procederá a reiniciarse. Esto tardará algunos minutos. Una vez terminado el reinicio, podrás empezar a utilizar tu teléfono con toda normalidad. Y podrás empezar a hacer todas las configuraciones generales de tu teléfono como región, idioma y más.